No es nuevo. La persecución de proyectos políticos que abogan por la independencia ha sido una constante antes y después del 78. Ya lo vivimos en Euskal Herria, por citar un ejemplo, cuando en 1998 se descubrieron las escuchas en la sede de HB en Vitoria por parte del CESID. Pero no por ser una excepción, el hecho de que no sea una excepción no le resta gravedad al hecho de lo que ha hecho el ministro del Interior. Es una muestra clara de lo que hemos venido denunciando en numerosas ocasiones. En el Estado español, el régimen del 78 no permite la defensa de cualquier proyecto político como puede ser la independencia. Y los gobiernos de turno han venido haciendo uso de todos los instrumentos en su mano para impedirlo, dejando de lado, si era necesario, el imperio de la ley que dicen defender. El caso que nos ocupa pone en evidencia la poca calidad democrática de este régimen, heredero de la dictadura franquista que tiene en el PP, pero no en exclusiva, a uno de sus más fieles defensores. ¿Cómo interpretar, si no, que el Gobierno de Rajoy dedicara cero euros a la exhumación de cadáveres en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica y si destinara 150.000 euros a la Fundación Francisco Franco? ¿O las declaraciones del propio ministro Fernández Díaz, con motivo de la exhumación de los generales franquistas Mola y Sancurjo, justificando el hecho de que fueran enterrados con honores en Iruña, situándose él en el bando de los vencedores? ¿Cómo no va a realizar espionaje político al independentismo catalán un ministro que pretende enterrar en las cunetas, junto a miles de republicanos, la memoria sobre lo ocurrido tras el alzamiento militar, no lo olvidemos, contra el régimen democrático establecido? Al contrario que el señor ministro, nosotros queremos mirar al futuro, sí, pero sin olvidar el pasado. Y por eso hoy, 27 de septiembre, recordamos hoy aquí a Chiqui, a Otaegui y a los tres militantes del FRAP, últimos fusilados hace 41 años por la dictadura fascista de Franco. Y porque queremos una memoria inclusiva y un futuro democrático, por fin, apoyaremos cualquier comisión de investigación que se pueda crear al efecto. Gracias.